Bueno, vamos a comentar un poquito la noticia de hoy. Aquí tenemos esa nota de pensa que recibo. IFS Cloud TRP se implementará en la empresa de telecomunicaciones Sueca Tele2, que está en pleno plan de expansión de su red 5G. Cosas interesantes que vemos aquí. En un primer momento, IFS Cloud, que por cierto es un proveedor de RP con muchísima presencia en España hace mucho tiempo. Yo vi al director general sueco de España hace aproximadamente 25 años o más de 20 años, por lo menos, en Madrid. Es una empresa que envía unas notas de prensa muy interesantes siempre hablando fundamentalmente de casos prácticos de implementación en empresas muy potentes. Yo siempre he relacionado IFS a lo que son el sector de fabricación. Fabricación compleja. Muchas empresas de aeroespaciales, empresas de fabricación en automoción, empresas de fabricación de satélites, por ejemplo. Es decir, todo lo que es fabricación compleja. No los tenía tan localizados en la parte de telecomunicaciones. ¿Vale? Me he venido aquí a la web española y veo que efectivamente tienen una presencia y una, digamos, una vertical, una serie de expertise importante en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Debe ser porque venimos de Suecia, de Suecia toda la parte nórdica. Es una zona, por el frío que hace fundamentalmente, y porque allí surgió Nokia, que son bastante potentes, por así decirlo, en telecomunicaciones. De hecho, si nos vamos a parte de la nota de prensa, aquí podemos observar cómo comentan la combinación de IFS en todo lo que tiene que ver con capacidades de telecomunicaciones ayuda a los service providers, a las telecos, a gestionar todo lo que es el ciclo de vida del servicio. Y aquí aparece la palabra asset. Creo que aquí es una parte muy importante, digamos, de lo que ofrece IFS. IFS tiene un sistema de gestión de mantenimiento bastante potente y bastante reconocido. Lo que es enterprise asset management, todo lo que es la gestión de activos, la gestión desde maquinaria hasta motores, hasta ascensores, pasando por, por ejemplo, toda la infraestructura de telecomunicaciones, pues imagina, repetidores, routers, en fin, todo este tipo de activo que debe tener una empresa de telecomunicaciones. Pero sobre todo, hay un aspecto de interés también en la nota de prensa, porque a nosotros, todos los periodistas, nos gusta mucho indagar y muchas veces tirando del hilo se pueden sacar cosas interesantes. Habla de, evidentemente, lo explica desde el principio de la nota de prensa, ¿vale? Es decir, Tele2, como todas las empresas de telecomunicaciones, está en un proceso de, digamos, de expansión, de implementación de la red 5G. ¿Qué supone eso? Supone que, en el fondo, las empresas de telecomunicaciones, que hasta ahora se han dedicado a dar un servicio de telecomunicaciones, pues, fundamentalmente a particulares y a empresas, pero sin formar parte, digamos, por así decirlo, de la infraestructura operativa de estas otras empresas, ¿no? Ahora, con el 5G, en el fondo, se convierten en parte imprescindible del servicio y de la producción de empresas de fabricación, por ejemplo, porque el 5G es básico a la hora de establecer redes de Internet de las Cosas, redes que capten los datos de los sensores, de las máquinas, de las líneas de producción. Nosotros estamos haciendo ahora un informe sobre Manufacturing Execution System Software y lo que más se habla es de que este tipo de software lo que hace es gestionar los datos que provienen de los sensores y los sensores mandan sus datos, digamos, a los sistemas de análisis por las redes de infraestructura, cada vez más infraestructura 5G, ¿vale? Con lo que conlleva, además, todo eso, el tema de ciberseguridad, etcétera. Pero no solo en la nota de prensa, además, lo mencionan, no solo estamos hablando de empresas de fabricación, también, por ejemplo, estamos hablando de empresas de servicios, por ejemplo, de drones, ¿vale? Aquí lo pone. Aquí lo pone. Esta frase es súper importante desde mi punto de vista para entender, digamos, una empresa que está especializada como IFS en el ERP para el sector de manufactura, como al fin y al cabo, su expertise en manufactura, en gestión logística, en gestión de activos de fabricación en las plantas de producción industrial, está sirviendo o puede servir para el sector de telecomunicaciones ahora, ¿vale? Y aquí lo pone. Dice, to do that, dice, Teledot is aiming to build Sweden's best 5G network. Está, digamos, implicada en montar la mejor red sueca de 5G. Ojo, que no es cualquier cosa porque hablar de la mejor red sueca de 5G es decir mucho, ¿vale? Esto es como el que habla de la mejor calculadora en Japón, ¿vale? Estamos hablando de, digamos, de un nivel importante, ¿eh? Bueno, requiere, todo lo que es la implementación de 5G requiere de una transformación de toda la infraestructura IT y todo el enfoque estratégico de IT, ¿no? Ellos, las telecos, Teledot, en un principio, dice aquí Elky Kulmer que este es presidente del centro de Europa y del norte de Europa de IFS. Dice, para hacer esto, para implementar las redes de 5G y para dar un servicio a un servicio un servicio que en muchas ocasiones va a mezclarse con integrarse dentro de sistemas operativos de fabricación por esto que os digo de las redes de 5G en las fábricas, las plantas de fabricación en las aeronaves o en los drones, ¿vale? Es decir, las empresas de comunicaciones forman parte ahora de otros sectores como una commodity, como infraestructura y tiene los sistemas de gestión de las telecos tienen que saber cada vez más y tienen que tener expertise en estos otros sectores en los que se involucran a raíz del 5G. Bueno, pues esta es esencialmente la, digamos, los puntos o las conexiones que yo he hecho a partir de esta nota de prensa. Ya despidiéndonos. Interesante la imbricación del software RP en las telecos. Particularmente conocer, interesante conocer que IFS tiene una presencia muy importante en las telecos y sobre todo que esa presencia yo creo que se va a potenciar a raíz de la puesta en marcha de las redes 5G. IFS todos aquellos que os interese el mundo del software y en particular o que incluso estéis buscando soluciones de 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 RP fijaros que trabajan para muy diferentes industrias como os he dicho fundamentalmente nosotros los conocemos en la parte de fabricación aeroespacial pero bueno pues tienen también industrias de servicios tienen la parte de construcción ingeniería y también la parte de energía de utilities otro sector interesante declarar hablaremos en otra ocasión un saludo hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!